¿Vos quisiste ser bailarina antes? ¿Qué? ¿Vos querías ser bailarina? Yo soy lo bailarino. ¿Vos querías? No, yo soy lo... ¿Vos sos bailarina? Más mejor que vos en bailo. A ver, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco el cosito. ¿Y cómo? ¿Y cómo es ese que se para? ¿Qué tipo de baile piensas? Parece que estás limpiando el piso que les hace falta, porque mirá lo que es mi pie negro y ya está. Es que limpia, es que se carga limpiada. Así es a vinita, por ejemplo. ¡Ey, está Vincenzo! A Sembo, a Sembo no te va a salir. ¿Le vas a salir sin el centro de la mano? Sí, es cierto. Un árabe. Envíad 4-4-2-4. ¡Vincenzo, mirá lo que tiene su mano! ¡Vuete! ¿A qué, a qué, a qué, Vincenzo? Así que me voy a pintar un huete. Él no tomó sus pastillas y de repente así se conforme. Aquí hay tiro, ahí hay que ir. No le vas a salir la corriente. Bueno, antes que nada, vamos a anotar tus datos para hacer el procedimiento de la búsqueda. ¿Vos le preguntar? Yo anoto. Dale. Porque va a empezar el operativo de zapaturas. Sí. ¿Vaya? De zapaturas se va a llamar el operativo. Tenemos que encontrarlo de su papá. Pero aquí es donde hay zapaturas. Sí. Y ahí pide, pregúntale ya sus datos. Ahí te va a anotar. ¿Qué es tu nombre? María Fernanda. ¿Mafi? Sí, me anoté. Se me conoce más así. ¿Qué equipo de danza voy a bailar? Ballet clásico. ¿Baila? Clásico, danza clásica. La música olímpica, ¿no? Sí. No. Ballet clásico, güey. Sí, ballet clásico. ¿Entendés? No, el clásico. ¿Quién más le buscó? No, yo no sé. Vos también, comisario. ¿Por qué? Estúpido. ¿Y ballet clásico te digo? No, no vamos a hablar así, tontito. Seguimos. ¿Cuántos años tienes tú? 27. 27. Más de nada. Más de nada nuestra edad. Sí. ¡Toguera! ¡Oh! ¿Qué tenemos? ¿Hace cuántos años sos bailarina? ¿Qué? Y... 17. ¿Cuál es la cálcula, se llama? Y desde los 10 años, 17. ¿Cuál es 17 años? ¿Hace 17 años? 17 años. ¿De valer? ¿En qué jurisdicción más menos se te robó tu zapato fuera? ¿Qué sé yo? ¿En qué jurisdicción? ¿Y pero ¿y dónde vos estabas? Es un ensayo. ¿Y hacia dónde es tu ensayo? Hacia el centro. Hacia el centro. ¡Ay, qué lindo tu ojo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A mí vos pensabas ser grande caro, mía? Sí. ¿Vais a ser grande caro? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo sabe esa cosa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes qué sabe hacer el preso? ¿Qué? Grande Cori. Grande Cori lo que sabe hacer le gane. Este era Bailarín Claricatura. ¡Ah, sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El Bailarín de Rochi era. Y Pirú, ahora no tiene más cuello. ¡No cagas de ahí! Seguimos, seguimos. Nos estamos concentrando. Es así. ¿Tu corazón favorito? ¿Poi? ¿Poi? ¿De cine más al lado? Verde Agua. Verde Agua. ¿Qué ballet? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué querés, Edita? No, me voy a ignorar nomás de chiste porque... Bueno, acá ya está todo comisario con estos datos. Nosotros ya podemos imprimirnos. Comisario, yo tengo dos amigas que son bailarinas acá a la vuelta. Y no sé si me voy a preguntarle por ahí... ¿Por qué se tienen ahí? Por ahí con la ofrección me da algún... ¡Ja, ja, ja! No, algo por ahí. ¡Vale, te espero! ¡Dale! ¡A la fin! ¡Cállate! ¡Pues cállate ahí! Pero yo no sé... Ustedes nunca me preguntaron cómo se me robó. ¿Cómo se te robó? ¿Cierto? ¿Cómo se te robó? ¿Cómo se te robó? Mi color preferido, que mi edad, jurisdicción y no sabe nada. ¿Y cómo se te robó? ¿Ahora qué se va a ir ella? Ella va a hacer una... No, ahí no me va a estar esperando. ¿Cómo se te robó? ¿Cómo se te me entendió? Y no sé la verdad, porque no sé si fue mi ensayo, si dejé encima de mi auto cuando me estaba bajando en mi bolso, ya no sé... Ahí, en tu ensayo, ahí se te robó. ¿Pero en esa zona, güey? En la zona de ahí, el centro. ¿Y le viste más buena que robó? ¿La característica de su aspecto? ¡Cállate, quiero abrir un... ¿Así como yo, amigo? Sí, esa onda. Sí, no me da ahí. Esperad un rato. A mí tenía también trencitas. ¿Qué está haciendo, Vicenzo? Voy a abrir mi Facebook. ¿Cómo es mi cosita? ¡Me caras, amigo! Ella pudo denunciar a Vicenzo. Esperad, esperad, me tiene que escribir una chule. No, oye, es más la 24, güey. ¿Vos no te das cuenta que estamos haciendo acta de denuncia? Pero vos no tenés apuro, ¿verdad, señora? Claro que sí, entre esto ya habrá vendido ya, amigo. Y después está apurada, necesita hacer su ensayo para bailar. Está sin zapatos, sin zapatillas. Le gano. Primero está la ley por encima de todo. Y bueno. Y vos no sos la ley. ¿Y vos sos la ley? Yo soy la ley. Él dice siempre. Bueno, ¿se comienza? ¿Qué yo voy a hacer? Sí. Mi hija practica balance también y voy a preguntarle si a la profecuera... No, no, tráeme el resultado. Si no recibieron alguno que es para... Tráeme qué resultado. Son re bolacas que es la... Y a todos vos bailan acá. No te vayas a preocupar. Te vamos a conseguir. ¿Qué es lo que bailan? Lo que yo no sé. Te vamos a conseguir. No te vayas a preocupar. Ellos pues son así, va a estar atado, pero van a hacer su trabajo. Ami, ¿cómo lo que es? Es tandiu cerro. Tandiu cerro. ¿Cómo era ese? Tandiu es así. Tandiu. ¿Y cerro? Tandiu cerro. ¿Dónde va a prevenir todo eso? Eh, al cuaspado, ese comisario. Para mí, ¿qué es lo que me robó mi punta? No, él no salió de acá. No puede ser eso porque él estaba acá. Pero ¿cómo pico así cuando yo llegué, él no estaba ahí? Sí, estaba. De, vos también. ¿Eso le parece luego al que es para mí que me robó? Tiene su pinta. ¿Qué pico él va a hacer con un zapato? Ale, vos también has estado conveniente a la novela en el procedimiento operativo de zapaturas. Andrés, tres, muy resultados. Ya patrullé allá atrás. Dale. Resultado. Resultado. Por favor. No, él tenía que decirme adelante. Adelante. Acá dice adelante. Bueno, pero yo, no, no sale mal chiste, así me sale. Vos tenías que decir, yo te digo, no atrás. Obvio que adelante. Ah, espera. Antes de irme. Vos sabés que yo antes quería ser bailarín. ¿Eh? ¿Se acordó? ¿Qué era? No, no pudiste. Yo quería ser zapatero. Zapatero. Sí, pero no me daba el cuero. Gracias, reíanse. No parece que se escucha. No. No.